Un amarre de amor, que es la solución para su problema, es la solución para todo lo que se está buscando. Su pareja se fue, su pareja la abandonó, su pareja es grosero, es grosera, su pareja es alcohólico, es alcohólica. Todo eso lo podemos solucionar. Sospecha que su pareja tiene algún amante. Podemos hacer todo lo que usted necesite para que su vida sentimental sea la más plena del caso. He tenido personas con casos muy, muy fuertes y los hemos solucionado acá. Acá hemos encontrado la solución para ello. Nuevamente, yo no tengo necesidad de llenarlo a usted o llenarlo a usted de cuentos para que trabaje conmigo. Yo soy una persona real, común y corriente, con todo el conocimiento del caso, con toda la experiencia del caso, para hacer que su vida mejore desde ese momento en que empecemos a trabajar. No le ha pasado, no ha contactado personas que le prometen el cielo y la tierra y eso usted envíe dinero y envíe dinero y envíe dinero y nada de resultados. Conmigo no es así, conmigo es totalmente diferente. Son resultados reales, son resultados palpables, resultados que usted puede ver. Desde ese mismo momento en que empecemos a trabajar, yo le voy a cambiar la vida para siempre. Yo voy a hacer que usted cambie ese modo de pensar. Yo puedo hacer que usted sea feliz en pocos días con su pareja, con una pareja fiel, con una pareja dedicada, con una pareja amorosa, con una pareja llena de cosas y deseos y detalles para usted. Yo puedo hacer que ese hombre o esa mujer vuelva a ser la mujer o ese hombre que usted estaba esperando. El prospecto de persona que usted está buscando lo puedo lograr para usted. Nuevamente les digo, yo aquí no tengo necesidad de llenarme de collares ni salir con muchas cosas para llamar la atención suya. Porque de verdad, el conocimiento está acá. El conocimiento está en la experiencia que yo llevo, en más de 28 años trabajando, más de 27, 28 años trabajando magia negra. Desde mis padres estoy haciéndolo. Desde que ellos me inculcaron todo esto. Nací con el don y ellos me encaminaron. Bien, invitados para que se suscriban a mi canal, para que visiten mis páginas web, para que me escriban, para que me escriban un mensaje al correo electrónico. Visite todos mis perfiles en las redes sociales. Yo quiero cambiar su vida para siempre. Yo tengo el poder, el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Y lo más importante, las ganas y la responsabilidad del caso. Recuerde que si usted sufre es porque quiere. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y aquí el único límite de verdad es su imaginación. Chao, chao.